RPA SUB, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Tania Neymeyer, miembro de las FARC y última representante de la guerrilla en incorporarse a la mesa de diálogo para el proceso de paz que iniciará en La Habana el próximo 15 de noviembre, expresó la disposición de la guerrilla a finalmente alcanzar un acuerdo. Todos los guerrilleros estamos muy esperanzados con este nuevo proceso de paz que se va a dar aquí en la ciudad de La Habana. Decirles que la paz para nosotros es paz con pan, paz con techo, paz con educación, paz con tierra, en fin, paz con justicia social. Y nosotros estamos dispuestos a hacer hasta lo imposible para lograrlo. Iván Márquez, miembro de las FARC, descartó una eventual desmovilización sin que antes se solucionen las causas del conflicto armado en Colombia. Igualmente resaltó la participación fundamental, decía, en la agenda de diálogo por parte del pueblo. Desmovilización. Sin solución de las causas que ha generado el conflicto. Es algo que no está considerado en ninguno de los combatientes de las FARC. Decíamos esta mañana, y esa no es una aseveración extrema, preferiríamos que nos maten. Pero nosotros queremos paz para Colombia, pero la paz que surja de la justicia social. En cuanto a la participación de la gente, del pueblo colombiano, hemos dicho desde la instalación de esta mesa de diálogos en Orlo, que el constituyente primario, el pueblo, es quien debe trazar la ruta del diálogo. Una de las participaciones más esperadas en las negociaciones de paz del conflicto colombiano es de la guerrillera Tania Neymeyer, alias Alexandra. Llegó este lunes a La Habana, fue el último miembro de la guerrillera en ser incluida en la mesa de diálogo. Veíamos hace instantes sus declaraciones. Es la única extranjera miembro de las FARC. Justamente por esto ha traído las miradas internacionales. La democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.